Se ha descubierto el humano más antiguo de Europa. Atapuerca no deja de dar alegrías para los que amamos la arqueología y la paleontología, y es que la sierra volvió a batir su propio récord presentando al mundo los huesos de la cara de un individuo que habitó nuestro continente hace aproximadamente 1,4 millones de años. Todo empezó hace unos 30 años, cuando aparecieron en la gran dolina de Atapuerca los fósiles asignados a una nueva especie, el Homo antecesor, con 860.000 años. Y algo más de 15 años después, en 2007, el yacimiento de la Sima del Elefante proporcionaba una mandíbula humana de nada más y nada menos que 1,2 millones de años. Y ahora otro éxito gracias a cuatro generaciones de investigadores formados en su seno, geólogos, arqueólogos, paleontólogos y geocronólogos. El pasado día 30 de junio transcurría como otro cualquiera en la excavación hasta que Edgar Tellez, miembro del equipo de investigación de Atapuerca, encontró en la Sima del Elefante diferentes restos óseos cubiertos de arcillas. Unos restos que, a la postre, serían uno de los hallazgos más importantes de los últimos años. Se trataban de los restos de un maxilar humano. De manera más exacta, se trata de la cara parcial de un ser humano, cuya antigüedad ha sido datada, como os he dicho antes, en torno a 1,4 millones de años. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal!